Enero de 27, 2019 by money vidente cero comentarios cáncer vienen algunos problemas con tu pareja, así que mantén la calma y evita ser dramático. Serán días de mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, aprovecha para hablar con tus jefes para que te den ese aumento que tanto esperas, tendrás un golpe de suerte con los números 0, 0, 21 y 34. Terminas de pagar unas deudas y decides cancelar tus tarjetas para ya no endeudarte y comenzar a ahorrar. Trata de salir de viaje para renovar tus energías. Ten cuidado con problemas de la vista o ruido, procura ir con tu médico. Haces arreglos a tu casa o las remodelas. Tu planeta es Urano, esto te indica que vendrán unos días de muchas relaciones públicas y de estar conociendo personas muy importantes para tu progreso laboral. Los cánceres que están solteros tendrán mucha suerte y enele más.